El objetivo fundamental que nos ocupa con la realización de estas mesas de trabajo es proponer, articular y establecer caminos viables para la búsqueda de soluciones adecuadas fundamentalmente enfocadas al servicio de los usuarios de justicia. Este es uno de los objetivos sobre los cuales vamos a coordinar acciones. También reitero con la participación de cada una de las instituciones como la Policía Nacional, la Corte Provincial de Justicia, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado de tal manera que el accionar y la coordinación, porque es importante trabajar en forma concordante y encontrar soluciones unívocas para los diferentes problemas que se presentan dentro de lo que significa el contexto de la administración de justicia. Este tipo de articulaciones institucionales sirven para el beneficio de la sociedad. Lo que queremos hacer es prestar un servicio más eficiente, si cabe término, para cada una de las personas que por A o B circunstancias se ven involucradas en la administración de justicia. Como ustedes pueden ver, están aquí acompañándonos la Defensoría Pública, la Fiscalía Provincial, la Policía, obviamente mi persona en representación de los jueces. Cada uno en el ámbito de sus competencias tomamos y realizamos compromisos que se van realizando y se van midiendo mes a mes. Entonces, con el fin de buscar soluciones de manera inmediata. ¿Para qué? Para atender de mejor manera al usuario externo de los servicios de la función judicial, entendiéndose como función judicial, la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoría Pública. Obviamente, esta coordinación nos permite tomar las mejores resoluciones, pero que no se vaya a malinterpretar, nosotros siempre respetamos el ámbito de competencia de cada una de las instituciones. Esto no es injerencia de ninguna manera, sino lo que hacemos es respetando lo que la Constitución nos obliga a llevar una coordinación interinstitucional. ¿Para qué? Reitero, para buscar mejorar el servicio a la ciudadanía que finalmente es la beneficiaria de estas mesas de diálogo, de estas mesas de reuniones. Mesas que luego las resoluciones que son adoptadas, cada uno de los representantes de las instituciones llevamos al interior de nuestras instituciones para que nuestros compañeros, en este caso fiscales, acaten estrictamente las resoluciones que aquí se adoptan. Todo esto, reitero, siempre pensando en mejorar el servicio a la ciudadanía. Como decía el doctor Semanate también, no solamente venimos, nos reunimos y dialogamos sobre las falencias que tiene cada una de las instituciones, podríamos decir, pero en las siguientes reuniones ya tenemos que dar resultados, tenemos que establecer cuáles son los cambios que nosotros vamos implementando en cada una de nuestras instituciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primordial de brindar el mejor servicio al usuario. En este caso, el mejor servicio al usuario es brindarle una atención de calidad, calidez, oportuna y con el afán de que ninguna, no se dé, no haya audiencias fallidas dentro del sistema de justicia. En estas mesas de justicia nos permiten a nosotros como institución mejorar los procedimientos y saber el camino que se debe realizar. Tenemos nudos críticos que se los ventilan al interior de esta mesa, los cuales se van encontrando caminos y soluciones. Como indicaban, las funciones son independientes. Aquí lo que se busca es mejorar el tema administrativo, se busca encontrar las mejores respuestas dentro del ámbito legal y de esta manera nosotros también evitar el desgaste del personal, el desgaste de los usuarios y también del sistema. Debo indicarles que estamos nosotros abiertos a recibir también recomendaciones. Nosotros también exponemos los problemas que nos exponen nuestros usuarios, tanto en el tránsito como de criminalística. Tenemos los problemas que se generan a través de nuestros componentes de investigación. Son expuestos en esta mesa, ventilados y se buscan los mejores caminos. Son expuestos en esta mesa, ventilados y se achieünde de obligación a conseguirải antisalen en la vida. ¡Gracias!